Graves hechos de orden público sucedieron al mediodía en la institución educativa Pascual Bravo, donde varios estudiantes de este plantel se enfrentaron a tiros por el manejo de la plaza de vicio que existe al interior del plantel. El saldo, una persona muerta y dos heridos. Una de ellas es alcanzada por una bala perdida. Ella es una empleada de las cafeterías. La otra persona herida participaba en los enfrentamientos. Estudiantes desafortunadamente en este negocio, hay como un enfrentamiento verbal inicialmente, y luego se pide por parte de uno de los que están dentro del instituto un apoyo de otra persona. Este llega, ya había sido advertido del que estaba dentro del instituto, estaba armado. Ahí se presenta un intercambio, uno de ellos es herido, el otro alcanza también herido y falleció en el acto. Hay una reacción de la policía, se captura al que está herido, a otra persona que portaba un revólver. El fallecido también en este momento sin identificar, queda con un revólver también en la mano, había ocasionado unos disparos. Solo uno de los heridos no hace parte de la institución educativa. El secretario de Gobierno del municipio manifiesta que a raíz de estos hechos se tomarán medidas de seguridad para combatir la venta de estupefacientes dentro de los planteles educativos y otros hechos delictivos. Lo menos lo puedo afirmar, en las instituciones públicas que están bajo el control de la Alcaldía de Medellín, vamos a hacer todo el control policial, ingresos, salidas, cámaras internas y externas, vamos a mejorar todo lo necesario, encerramientos, ofreceremos recompensas para que reforcemos los dispositivos de seguridad. Vamos a hacer todo lo necesario en los alrededores, al interior, con investigación, con tecnología, para evitar que redes criminales mafiosas pretendan seguir envenenando a nuestros jóvenes aún dentro de los programas educativos. El Instituto Tecnológico Metropolitano ITM también reportó una alarma de bomba y el plantel fue evacuado. Antiexplosivos de la policía se hicieron presentes en el tecnológico y descartaron la presencia del artefacto. Por ahora, este estará sin clases hasta el lunes y el Pascual Bravo retornará el 18 de octubre.